hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un fragmento o varios fragmentos de su poesía de otro gran antiguo griego simónides deseos simónides deseos nació en julis isla jónica deseos actual quea en el aproximadamente 556 antes de cristo y murió en siracusa en el 468 también antes de cristo según mis cálculos su edad oscilaría entre los 76 años fue poeta lírico griego creador de la mnemotecnia ya veremos cómo y tío de también del también poeta vaquílides afamado poeta aunque fue llamado a atenas hacia el año 526 menos 526 por la corte del tirano y parco asesinado este marchó a tesalia con su sobrino y discípulo el poeta vaquílides allí se relacionó con la aristocracia gobernante los escopadas y los aleguadas quienes le hicieron de mecenas después viajó a cranón y a farsalia vuelto a atenas cantó las hazañas de los griegos en la batalla de maratón con lo que se volvió muy famoso terminó su vida en la corte del tirano de siracusa en sicilia y erón primero ayudándole también en labores diplomáticas y fue enterrado en agrigento de su obra podemos decir que inquieto y polifacético gozó de gran fama entre los griegos de todas las épocas no en vano era profusamente citado muy viajero cosmopolita donde los haya fue testigo de la gestación de la conciencia pan helénica de la élade y tal vez por esa circunstancia fue el poeta griego de mentalidad más abierta y de producción más variada a los a lo largo de los 87 años que vivió yo dije 76 bueno hay una variación aquí en los textos abarcó todos los géneros de la lírica coral la tradición le atribuye haber sido el primero en cantar a hombres no a dioses ni héroes en este sentido también lo singulariza el saber humanizar los mitos como ningún otro poeta griego por el por ejemplo el de danae y su hijo perseo abandonados en medio del mar en un arca flotante sabía cómo conmover a su público escribió para diversos mecenas de la nobleza en gran variedad de metros y géneros epigramas elegías lírica coral himnos odas epinicios trenos vamos a ver que tengo por aquí apuntado estas cortas definiciones de los estilos poéticos entre los que estamos nombrando el epigrama por ejemplo del del griego antiguo epi epigrama no 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 puedo leer que significa literalmente sobre escribir o escribir encima es una composición poética breve que expresa un solo pensamiento principal festivo o satírico también de forma ingeniosa el epi inicio de pinicio dentro de la poesía lírica constituye una clase de textos del subgénero literario de la oda o himno compuesto para glorificar al atleta o al auriga a creedor de un triunfo en los juegos olímpicos es un género propio de la grecia clásica y sus mejores cultivadores fueron píndaro y vaquilides vaquilides justamente vaquilides fue el sobrino de nuestro poeta simónides deseos el treno por ejemplo también es otra forma es una composición de la lírica griega arcaica es un lamento fúnebre destinado a ser ejecutado por un coro y acompañamiento musical se cantaba en ausencia del muerto al contrario que los episodios cantados en en su presencia del fallecido la tríada es un grupo de tres elementos especialmente vinculados entre sí vamos a leer un texto de simónides deseos de un extraordinario libro como siempre cuando nos acercamos a la colección de la editorial gredos lírica griega arcaica poemas corales y monódicos del setecientos al trescientos antes de cristo introducciones traducciones y notas por francisco rodríguez adrados editorial gredos biblioteca clásica gredos número treinta y uno madrid mil novecientos ochenta de este hermoso libro el doctor rodríguez adrados nuestro traductor podemos decir de él que nació en salamanca españa el veintinueve de marzo de mil nueve veintidós y falleció en madrid españa veintiuno de julio del dos mil veinte con noventa y ocho años filólogo helenista español miembro de la real academia española licenciado en filología clásica por por salamanca doctor dos años después en el mil nueve cuarenta y seis por la universidad de madrid catedrático de griego en el instituto cardenal cisneros de madrid luego en barcelona catedrático de su universidad y de la central luego llamada complutense de madrid dirigió el departamento de griego de la uned universidad nacional de educación a distancia fue catedrático emérito y presidente de honor de la sociedad española de estudios clásicos y de la sociedad española de lingüística francisco rodríguez adrados dice de simónides deseos vida y ambiente simónides cierra el grupo de los poetas corales anteriores a píndaro presentando rasgos en parte idénticos en parte distintos a diferencia de este cícoro e íbico y a semejanza de alcman se desarraigó de su patria su actividad se desarrolló desde pronto en tierra extranjera no se limitó a competir en los concursos de las grandes festividades sino que se asentó en varias ciudades a lo largo de las diversas circunstancias de una vida azarosa tras una primera fase en que probablemente escribe desde su ciudad natal de julie de en la isla deseos en honor de diversos vencedores en los juegos panelénicos vive luego en atenas en la corte del tirano y pias se traslada después a tesalia más tarde a atenas otra vez y finalmente a siracusa a la corte de hierón donde muere pertenece pues propiamente al grupo de los poetas de corte iniciado ya por sus predecesores pero en forma más decidida una vez que abandona su pequeña isla no vuelve a ella y va de ciudad en ciudad ciertamente un poeta de origen de origen aristocrático natural de una pequeña isla no podía quizá hacer otra cosa pero es significativo que con esto nace un nuevo tipo de poeta y aún de hombre de pensamiento no en vano se le ha comparado con los sofistas que iban también ellos de ciudad en ciudad simónides adquirió así una mentalidad internacional son los valores griegos más que los valores locales los que le interesan el estar al servicio de príncipes y tiranos dura servidumbre de la necesidad no disminuyó su amplitud de visión en forma alguna fue para los griegos un sabio un cantor de sus hazañas comunes en las guerras médicas un representante de un nuevo tipo humano y al tiempo un renovador de la lírica sobre todo del epinicio y el treno y un recreador del epigrama funerario simónides nació como queda dicho en la pequeña isla de ceos próxima al ática en su capital yulide vamos a continuar este extensísimo estudio del doctor rodríguez agrado 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 agrados con su conclusión y presentación de nuestro poeta simónides deseos simónides vive en una época de transición en la que trata de llevar los antiguos valores a la nueva sociedad que se va formando bajo regímenes ya tiránicos ya aristocráticos ya democráticos amante del lujo y el suelo viajero y cosmopolita pero heredero al tiempo de una tradición aristocrática y una tradición poética trata de adoptar lo viejo a lo nuevo sobresalen los géneros del epigrama el epinicio y el treno así como los escolios o canciones de mesa es esta una poesía que permite a simónides hablar directamente a sus huéspedes y patronos a las ciudades que contratan sus servicios en una ocasión muy especial junto a esto el peán y otros géneros ímnicos tradicionales y rígidos decrecen en importancia por lo que podemos ver simónides mantiene el poema triádico pero de corta extensión extiende en él sin embargo la parte discursiva de las tres partes de los poemas triádicos verdad como como hemos dicho anteriormente en realidad todo esto se anticipa a píndaro aunque en ocasiones para ello haya de ver retroceder más allá de este sí coro hasta alcmán pero el énfasis en lo personal y reflexivo y el cultivo de los géneros dirigidos a los hombres más que de la ímnica es una innovación que hay que atribuirle vamos a avanzar en este hermoso texto de francisco rodríguez sadrados en este párrafo final dice así en su tipo humano en su vida simónides se anticipó efectivamente a los filosofistas y filósofos que recorrían grecia desarraigados de sus ciudades y especulaban sobre lo humano y lo divino naturalmente simónides aunque sólo sea por los géneros que cultivaba estaba más enlazado a la tradición religiosa de grecia pero se volcaba ya hacia lo puramente humano hacia la búsqueda de unos valores en parte tradicionales en parte nuevos prescindía de la pura tradición o de la pura especulación teológica a la manera de un esquilo inauguró por otra parte esa síntesis entre lo griego y lo ateniense entre la tradición y la novedad que fue característica del movimiento de la ilustración griega del que es predecesor y fue al tiempo un verdadero poeta su arte de la composición sólo podemos adivinarlo pero conocemos su dramatismo la viveza de sus imágenes la concisión de sus máximas su arte del epíteto justo no fue sólo un intelectual un sabio de corte ya moderno fue a la vez un poeta tradicional a través del cual el arte musical y verbal de la antigua lírica coral llegó a un píndaro y un esquilo vamos a leer unos fragmentos de simónides deseos traducido por francisco rodríguez adrados de esta biblioteca griega de antiguos griegos de editorial gredos los fragmentos de simónides dicen así quién de los que ahora se ha ceñido tantas veces la cabeza o con hojas de mirto o con coronas de rosas tras triunfar en las competiciones de las ciudades vecinas de los hombres pequeña es la fuerza sin éxito son los propósitos y en una vida breve tienen trabajo tras trabajo y la muerte de la que no se puede huir está suspendida sobre todos con igualdad pues de ella igual parte les toca a los altos y a los bajos siendo hombre no asegures jamás lo que ha de ser pues rápido como el de una mosca de anchas alas es el cambio la muerte alcanza hasta al que huye del combate fácilmente los dioses engañan a la inteligencia de los hombres ninguno sin los dioses consiguió la virtud ni una ciudad ni un mortal dios es quien todo lo conoce nada hay falto de mal entre los hombres de los que en las termópilas murieron gloriosa es la fortuna bello el destino un altar es su tumba en vez de lamentos hay recuerdos el duelo es un elogio y este presente funerario ni el moho ni el tiempo que lo consume todo lo borrará este monumento funerario de hombres valientes ha ganado una gloria de grecia que es suya ya de ella es también leónidas testigo el rey de esparta que ha dejado un gran ornamento de valor y una fama que fluye eternamente un hombre excelente llegar a ser cuadrado por sus manos sus pies su inteligencia terminado sin reproche es difícil y no me resulta de sonido acorde aquello de pítaco aún dicho por un sabio dice que es difícil ser excelente sólo un dios podría tener ese privilegio pero es imposible que no sea carente de excelencia un hombre al que derribe una desgracia sin remedios pues cuando tiene éxito es excelente cualquier hombre y no lo es si no lo tiene pero son las más veces los mejores aquellos que los dioses aman por ello yo jamás buscando aquello que es imposible que llegue a ser dirigiré el destino de mi vida en busca de esa vana esperanza irrealizable un hombre sin reproche de entre cuantos hacemos nuestro el fruto de la tierra anchurosa ya os daré noticia si lo encuentro por mi parte elogio y amo a todos siempre que de su grado no hagan nada de sonroso pues contra la necesidad no luchan ni los dioses no soy amigo de reproches pues me basta si uno no es malvado ni demasiado inhábil y es conocedor de la justicia que hace bien a la ciudad a éste no he de censurarle pues de los necios la raza es infinita es bello todo aquello con lo que lo feo no está mezclado quien que confía en su inteligencia podría elogiar a cleóbulo el de lindos que a los ríos de corriente sin fin y a las flores de la primavera y a la llama del sol y de la áurea luna y a las olas del mar opuso el vigor de un monumento funerario todo es más débil que los dioses y la piedra hasta las artes de los hombres que la quiebran de un insensato es esa sentencia qué vida humana o qué poder es deseable sin placer sin él no es envidiable ni la vida de los dioses simónides deseos aquí lo vemos en un grabado de uno de los incunables más hermosos las crónicas de Nuremberg libro impreso en 1493 que fue en esos tiempos un éxito editorial ya que se imprimieron 1500 ejemplares y se colorearon a mano en esta ciudad de Nuremberg muy poco después del invento de la imprenta que revolucionaría los originales, los papiros el conocimiento se trasladaría de mano en mano y cambiaría ya para siempre la sociedad qué hermoso vivir esos trances esperemos que otra vez la paz nos traiga en este siglo XXI su belleza, su perfume y el entendimiento de los hombres que dejen las armas de una vez un minuto de poesía cada día puede dar todo esto ¿verdad? ¿por qué no? vamos a intentarlo gracias amigos por ver este programa hasta pronto ¡Gracias!